Leonardo Silva Revisorio 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 Soy un poeta fracasado. Quizá por eso me han invitado aquí hoy a esta charla TEDx. Porque soy un poeta fracasado que ha acariciado los oropeles milifluos fracasado, sí, pero poeta del éxito. Un poeta fracasado, dirán los millones de lectores de poesía con horror. No podemos aceptarlo. Oh, tú, poeta, hacedor de palabras, apenas un niño y ya publicado, celebrado por el país y por otras publicaciones más serias. Merecedor de las becas más internacionales e impronunciables y de los premios, premios que valoran cosas muy, muy seguras como la juventud. Joven promesa, jovencísimo, apenas un adolescente, un niño, un niño. El niño que creía en la poesía. Dejad que os cuente un poco su historia. El niño nació en el campo y al principio, como todos los niños nuevos, no sabía el nombre de las cosas. Poco a poco sus padres poblaron el campo y sus juegos de palabras y aunque eran, él no podía saberlo, palabras extranjeras, a él le servía igual porque era un niño nuevo y a los niños nuevos todo les va bien. A la proyecta edad de seis años, el niño llegó al colegio y ahí aprendió con dificultad que las cosas que él amaba tenían otro nombre en un idioma distinto al de sus padres. Pero bueno, pasó el tiempo y el niño aprendió con fascinación que las cosas allí tenían incluso un tercer nombre que acaso era el primero en otra lengua. Y así fue, como este niño, que es Bosch, después empezó a interesarse por una serie de objetos mágicos, las palabras. Decir que el niño inventa la poesía podría parecer una exageración, pero es cierto, el niño inventa la poesía porque todos los poetas inventan la poesía en cierta manera cuando empiezan a escribirla, siendo todavía muy niños. Y un buen día, el niño descubre un libro de poemas. Un objeto lleno de escritos muy parecidos a los que él hacía, pero mejores. No, mejores no. Muchísimo mejores, perfectos, tan perfectos, que sólo los podía haber escrito un dios. Pero en casa del niño no había dioses, sino cuentos de caballeros valientes que luchaban contra dragones y gigantes. Así que el niño resolvió que esos poemas, esos poemas inmejorables, debían de haber sido escritos por un héroe. Y dedicó entonces mucho tiempo a idolatrar al héroe, que se llamaba Rubén Darío, y enseguida intentó imitarlo. Y empezó a ahorrar para comprar más libros de poesía, y al héroe Darío lo fueron acompañando con el tiempo otros muchos. Y leí mucho, leí mucho porque siempre había más héroes, y poco a poco, casi sin darme cuenta, empecé a fantasear con estar entre ellos, con cabalgar junto a ellos en una estantería, con ser, yo también, un nombre sobre la cubierta de un libro. Llegué a un sitio maravilloso. Se llamaba la Universidad de Salamanca. Un día me descubrí férreamente amarrado a la facultad de Filología de la Universidad de Salamanca y decidí que mis sueños de poeta escribiendo poesías sobre Rubén Darío y animales quedaban un poquito lejanos, un poquito excesivos y un poquito distantes. Yo no lo sabía entonces, pero esta actitud de resignación y desdén era exactamente la que me convenía para prosperar en mi carrera de filólogo. Y todo hubiera ido bien si no me hubiera encontrado un día en el tren de Salamanca al lado de un chico que resultó ser compositor y que resultó además ser becario de la segunda promoción de una cosa muy rara y muy nueva llamada la Fundación Antonio Gala para jóvenes escritores. No voy a hablaros mucho de la Fundación porque podría hacerlo durante horas. Podría hablar de todo lo que aprendí, de todo lo que disfruté y también de lo que sufrí. Podría hablaros de las amistades que ahí se fraguaron y de las noches de poesía y arte que viví durante nueve meses en un convento de Córdoba junto a otros 16 creadores, jóvenes creadores. Pero solo diré que en la Fundación mis sueños, mis sueños juveniles que habían sido de ser piloto de caza, ahí también me dijeron que no podía ser piloto de caza. Me dijeron que tampoco podía ser ya filólogo porque yo era poeta. Entonces, en solo nueve meses, algunos de los héroes intangibles empezaron a convertirse en personas, personas con las que podía hablar y que opinaban de mis poemas y que incluso sugerían ciertos cambios. Aprovecha la Fundación para decidir, nos dijeron, para saber si este es tu camino o si debes escoger otro. Y tomé una decisión. Aceptaría mi vocación de poeta. Pasó el tiempo e invertí muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Y todo ese trabajo y todo ese esfuerzo empezó a dar sus frutos. Apenas habían pasado dos años y, de repente, mi nombre ya figuraba en la colección de poesía que yo mismo había idolatrado desde pequeño, la colección de poesía Hiperión. Es más, era Premio Hiperión, el autor de los Hijos de los Hijos de la Ira. Y los periódicos y los suplementos culturales empezaban a hablar de mi libro con palabras muy parecidas a las que utilizaban para hablar de algunos de mis héroes. ¿Me había convertido yo en uno de ellos? Y si era así, ¿por qué no me sentía distinto? Me descubrí, descubrí de pronto que había dedicado un montón de tiempo a imitarlos, a estudiarlos, a aprender de su técnica, de sus versos. Y, con todo, no tenía ni idea de cómo era su vida más allá de la página. En su último discurso en la recepción del Premio Cervantes hace unos días, nuestro escritor, Juan Goitisolo, dividía a los escritores en dos tipos. Aquellos que habían concebido su tarea como una carrera y los que lo vivían como una dicción. Yo había sido escritor de poesía antes que poeta y la voracidad de mis lecturas se debía, sobre todo, a unas ganas de saber por qué el héroe era tan valiente. ¿Qué secretos ocultaba su armadura? Pero volviendo a Goitisolo, ¿era yo un escritor de carrera o un escritor adicto? Esa es la pregunta. Entonces, era Premio Hiperión. Y poco a poco empezaron a llegarme propuestas que nada tenían que ver con escribir poesía. Colaboraciones en periódicos, charlas, mesas redondas en universidades, bibliotecas en diferentes sitios. A todo esto yo accedía encantado y de buena gana. E incluso en 2006 y 2007 llegué a cobrar. ¿Y qué hacer ahora? Pues escribir poemas, claro. Escribir poemas y conocer poetas. Y, básicamente, vivir el sueño recurrente del joven poeta español medio. Acepté los consejos de la gente que decía que debía abrir un blog, tener Twitter, Facebook y colaborar en absolutamente todo lo que pudiera para promocionarme. Empecé a trabajar muy de cerca con algunas editoriales de poesía. Y empecé a comprobar que allí estaba ocurriendo algo un poco raro. Había una pregunta de los periodistas que se repetía siempre. ¿Se puede vivir de la poesía? Y yo decía que depende, que era difícil, que uno tenía que hacer muchas cosas. Pasaron unos cuantos años más y empecé a traducir poesía, a escribir reseñas, a recitar por distintos sitios, casi siempre gratis. Bueno, gratis no. A cambio de una supuesta y gran promoción. Conocí, entonces, al poeta Perus Aizpred. Y, gracias a él, dejé de ver a los poetas como héroes y empecé a verlos como superhéroes. El poeta Perus Aizpred dice que los poetas somos como los superhéroes. Y no porque podamos volar, ni porque luchemos por la justicia, ni porque tengamos ciertos poderes. Pues no. Los poetas somos como los superhéroes porque, por lo general, ambos tenemos dos trabajos. A principios de 2011, mi trabajo de poeta, digamos entendiéndose por trabajo de poeta todo lo que tiene que ver con la poesía, me ocupaba una jornada laboral de no menos de siete horas y apenas generaba dinero. Gané varios concursos a los que me presenté casi exclusivamente por motivos económicos. Y hubo meses de cierto respiro en los que fantaseé con poder mantener una racha de suerte, del mismo modo que, imagino, puede hacer un ludópata o un broker insensato. Hubo muchos meses sin dinero, claro, meses en los que tuve que recurrir a lo que yo llamo mis curros. Camarero, profesor de inglés, animador de despedidas de soltera, traductor freelance. Y no tardé en comprobar que aquello no estaba funcionando. Tras haber publicado en media docena de editoriales de poesía, empecé a comprobar que el mercado no existía. Es decir, que no había posibilidad alguna de vivir de ello, aunque el libro fuera un éxito, ni de las lecturas, ni de las conferencias, ni de nada. Es decir, uno no podía vivir de ello aunque fuera muy conocido, aunque fueras el más conocido, el más reconocido. Seguramente a muchos de ustedes no les sorprenderá oír esto. La poesía no da para vivir. Pero tenemos que pensar en esto un momento. ¿Nadie puede vivir de la poesía? Seguramente ha de existir por fuerza una serie de personas que estén muy arriba, que formen parte, digamos, de una especie de élite poética, que sean muy reconocidas por toda la promoción, y que puedan dedicarse a leer, a pensar y a escribir la poesía que ha de ser la nueva poesía de nuestra lengua. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un país con poetas o sin poetas? Sabemos que ciertos regímenes políticos prefieren los países sin poetas. Pero vamos a suponer que hemos aprendido algo. Vamos a suponer que preferimos los países con poetas. Y estos poetas, estos creadores, estas mujeres y estos hombres que se dediquen a la poesía, ¿preferimos que lo hagan en su tiempo libre? ¿O que dediquen a ello todo su esfuerzo, toda su capacidad intelectual, toda su energía y todo su conocimiento en un trabajo que por lo demás se lo requiere? That is the question. Hoy gozo de la tranquilidad, de la verdadera paz, que da saber que el éxito en poesía no existe. Gozo de la paz del poeta fracasado, del poeta que no necesita ya hacer esto o aquello para promocionarse. Y no me entiendan mal, no es que no necesite promocionarme, es que me da igual. Yo concebía mi tarea como una adicción y acabé por entenderla como una carrera. Y tras comprobar empíricamente que la carrera no existe, siento dos cosas. Por un lado, un tremendo alivio. Y por otro, la sensación de deberle a ese niño Darío muchísimas horas de lectura perdidas. Por eso he venido hoy aquí, para dirigirme a él. A todos los creadores que sueñan como yo soñaba con compartir su trabajo con el mundo. Os animo a seguir, a luchar. Pero antes os quiero pedir un pequeño favor. Defended vuestra ilusión. Mimad vuestra ilusión y no la intercambiéis por la promesa falsaria de la ganancia. Aprovechad cada segundo que vuestro otro curro, vuestro otro trabajo, os deje, os permite, en este trabajo verdadero, leer, aprender y crear. Nada más. No podréis evitar ser poetas, ya lo siento. Pero sí que podréis evitar ser feriantes, mercachifles de vuestro trabajo, como yo lo he sido. Esta tarde en el TEDx hemos oído muchas cosas sobre el error. Y yo creo que los errores son importantes. Los errores deben servir. Por eso le diría a los niños y a los jóvenes que hoy juegan con las palabras que el error de haber alguno fue dejar que el mercado y que la carrera de la poesía embarraran la ilusión. Porque la ilusión nunca se equivoca. Uno se sienta a escribir y nunca se equivoca. Uno se sienta a escribir y escribe poemas buenos, poemas malos, poemas terribles, pero nunca se equivoca. Siéntate a escribir. Y cuando la economía, que nada sabe de poesía, te diga, eh, tú, deja ya de escribir, levántate y haz algo que genere algún beneficio, algo para pagar el alquiler, tú no temas. Porque hay una cosa que el mercado no sabe, y es que tú eres poeta. Y los poetas, nos guste o no, somos como los superhéroes. Gracias.